¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros, como La Colmena, siempre decimos que es importante que existan diferentes voces en los medios de comunicación del Ecuador. Quizá anteriormente, con los muchísimos errores que pudieron tener los medios públicos, quizá eran una ventana para poder escuchar a otras voces y a otras personalidades. Nos preocupa, como Colmena, la situación actual de los medios de comunicación públicos en el Ecuador y por eso queremos consultarle a Javier Flores su impresión sobre este giro justamente que están teniendo estos medios en el país. Bueno, creo que es más o menos previsible que después de un cambio de gobierno y que un cambio de gobierno que quiere distanciarse del gobierno anterior hay unas políticas que se diferencian. Sin embargo, en este caso parece que es bastante rotundo el giro que se está dando y cambiando la dinámica de unos medios que con muchos efectos estaban pensados para orientar de una manera diferente a la ciudadanía con una perspectiva propia de un medio público a tener un sesgo completamente volcado a intereses particulares o sea, a competir en la misma condición que los particulares en la producción de las noticias y de los contenidos. Creo que hay que aprender lecciones de ambos errores porque creo que ambos lo son. Creo que antes del gobierno de Moreno hubo un manejo de los medios que también merecía críticas, por supuesto pero lo que ha pasado después me parece que se aleja también del espíritu que deben tener los medios públicos. Como respuesta a la situación de los medios públicos no es la adecuada porque me parece que si se van a mantener, si se los quieren mantener se les debe dar una orientación de tal, una orientación diferente también a la que tuvo durante el gobierno de Correa pero claramente diferente a una que intenta apaciguar sus voces críticas y alinearlas con las dominantes de los demás medios privados que parece que es a lo que apuntan los cambios que se han hecho en su composición y básicamente en su orientación. Uno puede darse cuenta nada más ver los medios públicos, leer los medios públicos que ha habido un cambio sustancial, un aminoramiento de voces críticas con ciertos temas y un alineamiento con el discurso dominante que en este caso también es como se ha visto en algunos temas concretos el tema de la Comisión Interamericana por ejemplo siendo uno de ellos se ha podido ver un alineamiento de los medios con la política del Estado y eso claramente marca una diferencia con lo que antes había cuando los medios jugaban un rol en contra del gobierno nacional hoy en día parecen tener la política contraria y ciertamente los medios públicos se han sintonizado con eso teniendo una perspectiva que creo yo se parece mucho a la de los medios privados tanto por la composición que tienen como por la orientación que han asumido y eso significa una pérdida creo yo para el concepto de medio público que debe ser el que se debería implementar que no se hizo adecuadamente antes pero que esta respuesta que se ha tenido, este giro que se ha tenido simplemente los aleja más de esa misión original creo que es una respuesta inadecuada. Justamente se escucha ahora que Giovanna Tassi una de las fundadoras de Radio Pública está fuera de esta institución y además se está comentando que posiblemente el comunicador Carlos Vera iría como gerente de los medios públicos tu apreciación justamente sobre estas novedades Bueno, creería que si son ciertas, de ser ciertas ratifican la impresión que he manifestado en realidad hay un giro a un alineamiento digamos con las políticas de los medios privados y a su vez ciertamente eso no implica que no haya una sujeción de la política del medio público a la política del gobierno que creo que es lo que se le criticaba en el gobierno anterior pero cuya crítica no se hace ahora tan presente como se la hacía antes me parece que porque el giro que se está dando es complaciente a esos intereses que antes criticaban al gobierno en ese sentido, sí, hay un cambio importante pero no quiere decir que sea un cambio para bien creo que... Y muchas voces se verán claro, y muchas voces se verán digamos silenciadas en este caso cuando toda la línea editorial coincide justamente con la línea de los grandes medios comerciales porque la idea justamente lo interesante como decía a pesar de las múltiples críticas que se le puede hacer a los medios públicos es que podíamos ver quizás a otros personajes en ellos con las autoridades que ahora suman quizás inclusive la libertad de expresión podría estarse viendo digamos mancillada Yo creo que a la larga uno tiene que empezar a discutir la libertad de expresión desde el punto de vista de la diversidad de voces que se expresan para tener una información con capacidad de contraste con capacidad de de mayor esfuerzo crítico porque tienes más capacidad de discutir a la medida en que tienes mayores elementos para hacerlo cuando tienes pocas ideas en el debate pues realmente no tienes muchas alternativas para discutir porque las ideas son escasas y los ciudadanos si no tienen mayores fuentes de información pues se quedan con pocos elementos para razonar sus posturas y eso es empobrecer al debate yo creo que en los últimos años en Guayaquil en particular que es la ciudad donde he vivido la mayor parte de mi vida pero en general en Ecuador hemos asistido a una oligarquización de los medios de comunicación por lo cual hay muy pocas voces que realmente tienen resonancia en la opinión pública y usualmente se sigue un patrón por parte de quienes opinan de pertenecer a ciertos grupos de poder o estar afiliados o asociados a ciertos grupos de poder ser conservadores católicos blancos de clase media de derecha etc un perfil bastante reconocible bastante generalizable de los que se presentan en medios de comunicación tal vez se ha variado un poco más en el tema del género hoy hay una mayor presencia de la mujer y es muy bueno que así sea que antes pues realmente no se veía mucho en la opinión política pero sin embargo en otros aspectos creo que seguimos siendo una sociedad que discute muy pocas ideas y el hecho de que se coarte la expresión de voces críticas en cualquier medio siempre va a ser una mala noticia para la libertad de expresión porque nos perdemos de una opinión que podía nutrir por contraste o porque nos parezca en sí misma muy valiosa una idea que nosotros teníamos previamente las ideas por eso mismo no se censuran se las debate se las discute pero no se las censura no se las acalla y creo que este dato de la oligarquización de los medios debería ser materia de un estudio mucho más detallado porque realmente creo que ha significado una pérdida muy importante de capacidad crítica en particular en Guayaquil pero creo que en general en Ecuador de buena parte de nuestra población no tenemos demasiadas herramientas no tenemos las suficientes herramientas creo yo para formarnos una visión compleja de nuestra realidad porque los medios de comunicación la representan o la recrean de una manera muy parcializada ¿cuál es entonces el reto de medios como La Colmena en un escenario tan complejo como el que tenemos actualmente en el país? multiplicarse el reto de los medios digitales es multiplicarse que haya muchas más voces críticas que la gente pueda escoger de los distintos actores que opinen de distintos bordes de la riqueza la diversidad que tenemos como sociedad es increíble que durante tanto tiempo e incluso al día de hoy sean tan pocas las personas que intervienen para crear opinión pública creo que eso es un grave déficit que tenemos como país creo que de hecho la creación de los medios públicos intentó paliar eso de alguna forma con todos sus defectos creo que el giro que se hace ahora es un retroceso en ese sentido pero creo que la respuesta a su vez no necesariamente está tampoco en los medios públicos creo que hay que fortalecerlos en tal caso y convertirlos en lo que realmente debieron ser desde un principio y ese sería un reto muy interesante y muy rico de asumir más adelante como sociedad pero creo que lo más importante es salir de la oligarquización de medios de unos cuantos empresarios poderosos que son los que marcan la agenda del pensamiento en Guayaquil aquí en Guayaquil y en el Ecuador aquí en Guayaquil es bastante visible que hay muy pocas voces que son las que usualmente acompañan al poder político local por ejemplo aquí los medios son muy del alcalde muy pegados al alcalde entregados al alcalde su círculo de medios de radio los miércoles ninguno le hace ninguna pregunta comprometedora jamás los periódicos saben a qué tenerse las televisoras también los dueños son sus amigos también los dueños son sus amigos y saben perfectamente qué decir y qué no así funciona Guayaquil que es increíble que funcione de esa manera una ciudad de dos millones de habitantes pero básicamente sus medios de comunicación han renunciado a pensar críticamente a la ciudad y por ende han renunciado a informar con herramientas críticas a los ciudadanos a los que dicen servir con su comunicación y la respuesta ante eso tiene que ser esta crítica también pero también la creación de nuevos y sugestivos medios que tengan una postura política además que no sean neutrales que sean gente que plante cara para cosas que consideran injustas en la sociedad en que viven creo que la tarea de la sociedad civil es recomponerse armarse de herramientas críticas y crear canales de comunicación para expresar su necesidad de cambios urgentes creo yo en política en general pero yo pensaría en este caso en Guayaquil que necesita pensar de cara al futuro muchísimas cosas transporte áreas verdes espacios públicos gestión de riesgos en materia de terremotos en materia de inundaciones hay tantos temas que Guayaquil tiene como materias pendientes que simplemente no los hemos discutido no porque no sean problemas sino porque se los ha puesto bajo la alfombra y eso es hacernos una trampa terrible y un daño terrible como sociedad pero cuando empecemos a discutir los temas de las inundaciones ya probablemente sea muy tarde para tomar las medidas que son necesarias para atajar ese problema y hoy en día Guayaquil es la cuarta ciudad en el mundo y esto es realmente grave realmente preocupante con costos asociados a inundaciones más altos de 136 ciudades en el mundo de más de un millón de habitantes 136 puertos en el mundo de más de un millón de habitantes y Guayaquil es la cuarta ciudad en el mundo que tiene asociados más altos costos por efecto de las inundaciones de aquí al año 2050 y ese dato que es un dato del Banco Mundial que no es ninguna broma es un dato que sencillamente hemos pasado por alto y yo creo que de cara al futuro más adelante va a ser tarde tenemos que empezar ahora a discutir estos temas porque realmente la alcaldía actual ninguna anterior pero la actual durante casi 20 años administración poco nada ha hecho para atajar ese problema salvo echarle la culpa a la marea alta así es para la colmena realmente es bastante complejo en los quizás en los 10 años anteriores algunas voces muchas voces sobre todo que representan a las élites se vieron muy bien representadas en los medios comerciales y quizás los medios públicos tenían la posibilidad de poder mostrar en sus pantallas o en la radio también otras voces distintas de la ciudadanía sobre todo hoy es más difícil todavía porque justamente la línea editorial de los medios comerciales se ajusta a los medios públicos la colmena por eso tiene el reto de continuar y de visibilizar esas voces que no se muestran las voces de ustedes nuestros seguidores y audiencia muchísimas gracias Javier estaremos conversando contigo justamente nos enteramos de esta noticia de los medios públicos hacían una entrevista previa a Javier Flores y no hemos querido justamente esperar para poder conocer su impresión hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima Gracias.